No sabía que en mi pecho de hace tiempo había un hueco Hasta que llegaste tú para llenarlo No sabía que a mis manos les faltaban otras manos Hasta que te agarré ya no pude soltarlo No sabía bien cuánto te esperé Si hubiera alguien con quien yo tuviera que vivir el fin del mundo Serías tú, serías tú Si yo tuviera que decir cuál es mi único lugar seguro Serías tú, tan solo tú Lo que no sabía que quería Lo que tanta falta me hacía Eras tú No sabía que era mi único lugar